Estaré al lado, por supuesto, del planteamiento que haga el gobernador del Estado, de las prioridades, y me voy a sumar, lo digo públicamente, abiertamente, me voy a sumar a las prioridades que tenga el gobierno de Baja California Sur. No me interesa el símbolo, el color, lo que me interesa es que siga habiendo inversión para mi Estado. Yo represento a la Cámara de Diputados, a las y a los subcalifornianos, sin importar el signo ideológico. Por eso, desde hoy, quiero informarle a la sociedad paseña, a toda la sociedad, que voy a sumarme a las prioridades que tenga el gobierno. Es así como se expresó el diputado federal Víctor Manuel Castro Cosío, respecto al pronunciamiento de sumarse a los esfuerzos del gobernador estatal Marcos Covarrubias Villaseñor, en busca de mayores recursos en presupuesto para nuestra entidad. En rueda de prensa, Castro Cosío fijó su postura respecto a la negativa de que se incrementen impuestos a alimentos y medicinas, pues desde su trinchera en la Cámara de Diputados se continuará gestionando importantes aspectos como la educación, infraestructura carretera y salud, dijo, a partir de este momento en conjunto con el gobierno del Estado. En un momento delicado de la nación, por lo que vivimos, no solo en cuanto a la violencia social o a la violencia criminal reprobable que se está dando en lo largo y ancho del país, sino también en la parte económica, donde la gente ha venido padeciendo un modelo de desarrollo que no le ha garantizado el bienestar pleno a la mayoría de la población. También la gente ha dejado de creer en la política como parte esencial de resolver los problemas del país. Y yo creo que es parte también de lo que nosotros tenemos que preocuparnos, hacer que la gente se interese, que la gente participe, y no solamente vea espectáculos que son reprobables entre la propia clase política y que desafortunadamente no educan para construir, no educan para que la gente pueda debatir incluso públicamente las diferencias que pueda tener en la parte política. El diputado federal rendirá su informe de actividades este próximo viernes 30 de septiembre en las calles de 5 de Mayo y Madero, a partir de las 6 de la tarde. Con imágenes de Gilberto Lucero, Informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.